y buenas a todos saluda miriam escacena al frente de tu guía montessori puntocom madre mía que tortas se va a dar dios mío dios mío que pare ya muchas gracias miriam vale en primer lugar voy a contar algo que es básico que la gente ponga el límite para que no se le vaya de las manos ahí no tengo aquí la claqueta pero mola mogollón tener una claqueta le enseño no le tengo aquí le enseño no si quieres cogerlo ya que hemos hecho este corte esto es como si tienes la casa en una reforma primero me presento yo te doy las gracias a ti tú dices gracias muchísimas gracias miriam hola miriam un placer un placer como siempre la miriam qué tal muchas gracias a ti por invitarme de nuevo esta idea está muy mal expresada venga vamos a buscar una forma distinta muchas gracias por recibirnos yo soy optimista y suelo ser muy positiva pero de verdad que estoy viendo como que si no hacemos si no se hace algo va a haber una avalancha bueno pues no sé enfermedades mentales yo ni tengo eso tu apellido es la grotería verdad sin la grotería parte junto aquí listo vale empiezo directamente a leer si hay muchísimas espermas especies 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 de ti y así con un segundo maite se ha ido el audio hay que repetir esto porque se ha quedado como hay muchísimas especies 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 ha quedado como el eco a vale por lo leo entero no y apuntarlo hay muchísimas espermas especies 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 de ti qué bonito pues eso queda bonito también especies mira ya que hacemos este corte mira voy a hacer un pequeño corte aquí voy a hacer un pequeño corte nos han manipulado no pasa nada porque como esto se edita todo vale se puede empezar tranquilamente vale pues la próxima vez no me doy 8 estoy siguiendo tu guión más o menos y creo que hemos hablado de todo no sea ahora mismo que preguntarte perdona pásco cuál era el título de la ponencia no me acuerdo no vas a poner tomas falsas no es muy gracioso el primer año hice tomas falsas begoña en tu nombre de zoom tienes puesto ahí tu dn y pues tenemos que volver a empezar chicas nos han manipulado empiezo pues a mí me han venido pensamientos acerca de esta entrevista y yo te podría culpar a ti gracias y que los niños ríen entre 300 y 400 veces al día creo que es 200 300 es un mogollón de veces y los adultos estamos en una media de 15 eso te iba a decir porque además todo el mundo me conoce por mi sonrisa para mí es fundamental el sentido del humor y me sigo volviendo loca no sé qué no sé qué pasó ya para 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 tú lo que tienes que hacer es estar feliz a ver que me he perdido un poco servicio de pediatría en el ato 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 perdón que me lío bueno haz lo que quieras bobat sí bobat es bobat o algo así bobat sí bobat tenía una una ponente que se empezaba a peinar y a pintar los labios cuando yo hablaba y tenía que alargar la pregunta voy a conectar un momento el whatsapp ok gracias gracias no no me tengo que ir a trabajar vale pues aquí le doy el stop Lorena y me voy corriendo un abrazo gracias hasta pronto chao así que bueno pues nos despedimos aquí entonces gracias de verdad y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y nos vemos en la siguiente ponencia del congreso internacional montesorio un abrazo bueno pues ya está María perfecto